Hay pláticas con la Dirección Nacional y bueno, pues hay que esperar los tiempos. ¿Y a ti te gustaría estar...? Me encantaría, para hacer un cambio radical al partido y bueno, pues abrir las puertas a todos. Fíjate que sí hay algunos temas ahí que... pero nada más es afinar algunas cosas y trabajar por el pueblo de Aguascalientes. Pero yo creo que bueno, ya sale uno, entra otro y le vas dando oxígeno a todos. No, pero bueno, ya son muchos años, ¿no? Y un cambio no pasa nada, ¿no? Siempre es mejor. ¿Tú sí quieres el ver? Sí, me encantaría, claro, sí. Me encantaría. Si se puede, qué bueno. Y si no, pues a seguir. ¿No te vas a meter? ¿Qué es el que buscas? No, no. A ver, yo lo estoy viendo todo con la Dirigencia Nacional. Y bueno, pues todo va bien. Eso va a determinar la Dirigencia Nacional. Eso lo va... Pero yo creo que si hay un cambio, pues ya acá, ¿quién para su casa, no? Por ejemplo, el lunes vienen los nuevos regidores. Imagínense que yo esté aquí de metiche. Oye, te ayudo. Yo que te voy a ayudar. Tú haces lo tuyo y... Ya, vámonos. ¿Cómo se vende y desea tu gusto? Lo desconozco realmente, lo desconozco. Pero bueno, sí te puedo decir, les puedo decir a todos que si Dios me da licencia y me... Bueno, la Dirigencia me invita. Haré un gran trabajo por todo Aguascalientes. Y principalmente iré de la mano con el gobierno estatal, con el gobierno municipal y con todos los municipios. Iré de la mano. Yo no vendría a pelear con nadie. Al contrario, vengo a sumar.